Música Mira a tu reino en el eterno sufrimiento Arrodillado y con la mirada Fija en el cielo Mira a tu reino en el eterno sufrimiento Arrodillado y con la mirada Fija en el cielo Implorándote perdón Adorando la mentira Fumbridos en su misión en este valle de lágrimas Implorándote perdón Adorando a la mentira Fumbridos en su misión en este valle de lágrimas Mira a tus hijos arrebatándose el dinero Arrebatándose la tierra y el poder Mira a tus pastores Depredando a tu rebaño Dos santos del dinero De los papás Música Mira a tu reino en el eterno sufrimiento Arrodillado y con la mirada Fija en el cielo Fija en el cielo Mira a tu reino en el eterno sufrimiento Arrodillado y con la mirada Fija en el cielo Música Implorándote perdón Adorando a la mentira Fijaros en su misión en este valle de lágrimas Implorándote perdón Adorando a la mentira Fijaros en su misión en este valle de lágrimas Mira a tus hijos arrebatándose el dinero Arrebatándose la tierra y el poder Mira a tus pastores Depredando a tu rebaño Dos santos del dinero De los pobres Música 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 Música